ok chicos continuamos con gynchins entonces impact y vamos a continuar con nuestra eulucita diosa vamos a ver lo que es su misión legendaria ok vamos allá no sé cómo será sinceramente y a ver qué tal no cogemos esto aquí y vamos para allá no a ver ahora se podría ir verdad que dice aquí la maestra jean tiene una tarea especial para ti dirígete a la sede de los caballeros de favonius para obtener más información y vamos a ir con la cita diosa que por cierto me tengo su arma a nivel 50 en huevo es verdad incluso con sus talentos básicos a nivel 1 pega un huevardo para las cosas como asombro pego un huevardo que más puesto aquí hay que mejorarse no no tengo llamas hasta aquí no tengo ni idea esto aquí lo voy a subir ok un nivel y está mucho ya está ya ves un nivel viendo podría no tengo más o sea que habrá que seguir subiendo la ya está estoy viendo si es que la saco la c1 a ver si es que me sale no me sería genial que me suele hacer menos de 50 tiros y ya está no pero eso sí lo haré ya cuando cuando yo le suba todo el nivel 90 y demás no pero por ahora voy a seguir así y ya está tampoco me preocupo mucho seguiré ahorrando protogemas y toda la vaina camas todo aquí y me quedo pobre de moras me quedo sin moras pero por 628 mil longues tengo que formar modas en línea de ley sin ser sinceros hace muchísimo tiempo que que no hago líneas de ley hace muchísimo tiempo que si no se hace varios meses simplemente con las del pase de las del pase de batalla y las de estas dos son. ¿Uy? brevemente Gracias por ver el video Ok Recuerda que la familia de Eula Tiene lo que es una mala fama Por ser la gente que esclavizó a la mayoría de las personas de Mondstadt Y por eso la odian a ella también A pesar de que es una muy buena persona Y forme también parte de los caballeros de Favonius Ya, oíra, ¿verdad? ¿Vale? 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 Ok, esto aquí no lo sabía, pero al parecer los nobles Le tienen odiando a los caballeros de Favonius ¿Vale? ¿Vale? Ok, Jin Mamacita Jin Vamos a ir a ver qué tal, ¿no? Las otras que no vuelven al mar Posiblemente ¿De qué tamaño es cada uno? A ver Tienen grandotas también, ¿no? Ambas son igual de grandes, ¿eh? Tienen la misma altura Tan grandotototas, ¿eh? ¿Pero quién tiene mejor perroculazo? Jin O la señorita Eula Hmm No lo sé ¿Qué buena pregunta, Dorothy? No importa, pero actualmente tenemos a Eula Así que vamos a disfrutar de chicos Vamos a ir para allá entonces Ah, está para afuera, ¿no? No, está para aquí Te peguemos entonces y ya está Igual estoy bastante contento con Eula Porque en realidad hace bastante daño Y a pesar de que no tengo su arma subida al nivel 90 Hace un huevardo de daño Y eso en realidad está bastante bien Muchísimo este daño, ¿eh? Y sus talentos también básicos están a nivel 1, nivel 3 Cierre que se chu saying ¿Tienes algo y reúgues de de oro? Cierre que querrbaby M significant de oto ¿Qué testedas bien afueraude a vivo? M organic, ¿guien? ¿Qué se pasa? ¿Eh? ¿Qué و tanto? ¿Fu reconnection? ¿Nosלה? ¿In Tanner? ¿Qué es aquí? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 venganza que entrada más épica pues casi le hacen un hueco en la cabeza ya me cae bien eso debe ser eula me cae bien era la caballera esa bonita esa que rosa una de esas un saludo ¿En serio? No, 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 no. para mí para mí me parece genial no se habla de venganza pero no está enojado como tal como que lo hice por decir y ya está y eso es muy genial para mí pero me va usando más la primera que se lleva si yo estoy aquí prepararme usando más la personalidad de la que la de ganjo es mucho más recatada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Si realmente estás haciendo algo en lo que tienes, por supuesto. ¿Crees que mi opinión? ¿Puedes obtenerlo? Bien. Ya, retomo al igual para la clase. Los que los gobiernos tienen dos retrasar. Eso es lo que se trata para la palabra. Desde la vida de los días, los que los gobiernos hacen una palabra para ser su idioma. ¡Oh! Si se trata de ese idioma de palabra, está bien. ¿Qué? Oh, déjeme trachear su mano de poeta a poeta, eh Sí 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 Hay unos amigos que conoces bien, queridos amigos, ¿sabes? Pero con los que no tienes una relación particularmente cercana. ¿No te entiendo? ¿No te entiendo? ¿No te entiendo? ¿No? Ok, va a conversar, va a hacer las ablaciones, a ver Esa forma que quiero decir, ¿qué es lo que quiero decir? La defensa de prestigio y la dignidad de la familia será primordial. La defensa de prestigio y la dignidad de la familia será primordial. La defensa de prestigio y la dignidad de la familia será primordial. La defensa de prestigio y la dignidad de la familia será primordial. La defensa de prestigio y la dignidad de la familia será primordial. La defensa de prestigio y la dignidad de la familia será primordial. La defensa de prestigio y la dignidad de la familia será primordial. La defensa de prestigio y la dignidad de la familia será primordial. La defensa de prestigio y la dignidad de la familia será primordial. La defensa de prestigio y la dignidad de la familia será primordial. La defensa de prestigio y la dignidad de la familia será primordial. La defensa de prestigio y la dignidad de la familia será primordial. Así que todo este tiempo supiste que nos encontraríamos con estos problemas. Sí, 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 sí. Espinadragón, ¿sabes? Se toma la molestia y todo, ¿sabes? De enseñarnos a hablar como aristócrata. Como un aristócrata, ¿sabes? Pedante y todo eso. ¿Hola? ¿Qué se parece que otra eula? ¿Por qué hay dos clanes de eula aquí? Sí, 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 sí ¿Qué es eso? Gracias elegante Y no puedes explotar, ¿sabes? Ya está. Sin recibir daño, ¿no? Claro, si es que no me quedo aquí medio bugueado, ¿sabes? Pues ya está, sin recibir daño. De mi bien, ¿sabes? Un saludo. No se supone, me imagino, ¿no? No, no... ... y a más... ... y a más... ... y a más... ... y a más... ... no... ... no te hagas. ... ... la primera vez más, ¿que no te hecha ¿no? ... es en el último caso. ... ... en el caso de la primera vez... ... ve, ¿qué te hecha, ¿no? ... se está en el caso de la mujer, ¿no? ... ¿Normalmente tenías así? Ok ¿Y habrán nacido con el pelo suelo o se lo habrá tenido? ¿Oye? Un nazarigüeya En el público, el público, ¿no? ¿Aquí entonces? No, no se lo se lo repite No, no se lo repite Ok, no puedo hacer aquí entonces, ¿se? Por qué, chingingí me congelan, en realidad Uh, me congeló, ¿en serio? Ah, cierto, no puedo hacerse de shock Aclaración de la afecta de cría, ¿sabes? Oh, como de tirar mi ataque de danado Tienes que morirte primero, ¿eh? Ya está Ya está Ah, me lanzé la ulti por nada, ¿sabes? Me sacan a ser armabichos Se acabo de lanzar la ulti, ¿sabes? No, no, no puedo hacerse de miedo Sí, estoy hablando de eso No, tú sabes, eso también es que no puedo hacerse de miedo Gracias, claro, no puedo hacerse de miedo No, 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 no Tengo que hacerse de miedo Voy a recorrer, tío. Tal vez tenía mucho frío. Tal vez estaba acostumbrada en hacer nada. Una razón para vengarme, sin duda. Un peinón de hielo. 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 Sencillito, eh. No entiendo, cállese. Un peinón de hielo. Un peinón de hielo. Un peinón de hielo. No entiendo. Un peinón de hielo. Un peinón de hielo. No entiendo. Un peinón de hielo. No entiendo. Un peinón de hielo. Un peinón de hielo. Mmm Es que la carne con venganza es una cortina Es que no me gusta Es que no me gustó Pero no me gustó Ni siquiera me gustó Cabeza, no me gustó El juicio es en este momento. Pero no lo entiendo, por supuesto. No me olvides de la leyenda. Eurlava siempre... He dicho que la alegría y la pena. Es solo como su vida. Y no me preocupes. No me preocupes. He de cuenta que estoy en serio. ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¡No! ¡Eurlava! Sí, 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 sí. Pues me cae mucho mejor Aula que Ganju, en realidad. Es que me gustaba muchísimo a Ganju. ¡Suscríbete! Adiós, Eula, mi pierna de favorita Aunque también te llevo conmigo, ¿eh? ¿Para que te la diga? Quiero coger esto de aquí A ver Porque le saben a cheatpost pues, Daimon Mmm, ya veo Eso se refería con lo difícil que es promoviendo, solo bueno ¿Para qué? Eso es complicado, ¿eh? ¿Qué? un plato de carne con verduras, ¿sabes? mete un plato de carne con una cajita de regalo, ¿sabes? fue muy bien, metela comida en una caja de regalo como si le estuvieses regalando a alguien, ¿sabes? pero no es así, ¿sabes? la hora y dice, oye, ¿qué hay aquí? ¿una playstation 5? no, hay un plato de comida, ¿sabes? dentro de tu caja de regalo, te imagino en fin, oh, pero aquí tiene su campamento, nunca había visto esa zona de aquí, ¿eh? para que lo digo, ahora pasó por aquí una vez en mi vida, ya está hemos subido acerca de la magnanimidad de los aristócratas, por favor, ¿me permite la audiencia de dirigirle unas humildes palabras? mmm antes de que nada, permíteme expresar mi voluntad de resistencia, el segundo va a estar aquí antes de usted, inmersas en su brillo supremo A sí le gusta que le hablen a las nobles Y una querida amiga mía, fue gracias a la orientación de una querida amiga mía Y el estudio de los clásicos No, esto es un halago para mí Eh, 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 de repente, si teล dire al listo Bué, Proseguez la misma Hora más de estas, que para o sea gracias a la PUBG No, no después hacia atrás de las pocas, no debes usar los chguetes Hace tiempo que no come una carne así, ¿no? Dice. Quisiera ofrecer mi humilde ayuda a la aristocracia. Quizá esto sea, tenemos que hacer cuidado. Pues ya está, somos unos masters de la etiqueta, ¿eh? Esta pues era como con Aula, ¿no? ¿Qué más quieres que te diga, Master? ¿Aula? ¿Cuántas cargas tengo? Tengo una, dos... No sé cuántas cargas tengo, sinceramente, ¿eh? Solo pegó con crítico, ¿eh? A veces que te pega con crítico y a veces que no te pega con crítico. Ahora que lo digo, creo que su segunda consolación le viene bien, ¿no? Su ataque agregado. Sí, ahora que lo digo, sí, ¿no? Porque mira, cinco segundos de cooldown, pero eso está cargado, son diez segundos de cooldown, como tal. Pues sí se siente un poquito, ¿no? El... El este... tiempo este de esperar. Porque lo que tú quieres es spamear constantemente. Aquí, hielo y crío y... Y agua. Sí, con esto vamos suficiente. Con Shelly y con Bennett ya es más que suficiente, ¿sabes? Para que te pases todo el juego, ¿ah? O con Bennett ya está... Y con Dion, así es que puedes. ¿Es apropiado que los aristócratas usen máscaras? Sí. Sí. Los Se ponen la máscara, pero van con el pelo, a ver si la ropa igual. Pues vamos allá, bro. Ok, ok, pero es un momento. Hmm, qué razón. Buen punto, buen punto. No puedo detener, por cierto, eh. Pero qué bellísima zébula, eh. Tanto en personalidad como actitud, diseño y daño, ¿no? Que hace. Me gusta muchísimo, eh. Me encanta, me encanta los personajes que escribo, o sea, son 10 y 10, eh. Ganju, este, Euda, vas a ir allá, ¿no? ¿Y por qué? Eh, 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 no te veo bien en el, eh. ¿Esta es un acto de gran potencial? ¿Cómo te toco de gran potencial? Hmm. ¿Cuál es un acto de la parte de abajo? ¿Tú en cuenta de nada? ¿Tú en cuenta de la parte de abajo? ¿Tú en cuenta de algo? ¿Tú en cuenta de la parte de abajo? ¿Tú en cuenta de que tengo una palabra? Dústral, ¿cómo es tu? En su campamento aquí, se ve bajo tierra y todo. Por eso, los de los que tienen que ser tu Entendido, entiendes. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tienen un camino de fuego, sabes? ¿Hola? Tres puntos o un placer. Un placer, ¿no? Tres puntos o un placer. ¿Tres puntos o un placer? ¿Qué pasa aquí? Ya está bien. ¿A mí me han pasado de estar con el poder? ¿A quién por qué se hace hacer en el mundo? No me hagas a la ayuda de los Lórenske. Nosotros no hicimos el camino. ¿No? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Si, llevo 63.000 de daño creo, ¿no? Ok. Ahí está, papá, papá, papá. Con el arma al nivel 50, por cierto. Nada de que el arma está al nivel 90 ni nada todavía. Está al nivel 50 y también el primer talento, ¿no? Al nivel, este, el primer talento es nivel 2. No sé, así que ya verán cuando pegue mucha más, ¿eh? Cuando pegue mucho más solo y todo eso. ¿De acuerdo al meter 151.000 si no me equivoco o ha sido un 15.000 eso todavía? ¿Dónde he visto bien, eh? Es brutal como pega, ¿sabes? Es, este, regular, o sea, pega, pero pega mientras hace una especie de baile, o sea, una especie de danza que es el tango. Lo cual es un detalle bastante, pero bastante top, ¿eh? ¿Pero aquí no hay cofre o qué? A ver, ya que se han esmerado, ¿sabes? En hacer esto de aquí. Ahora han metido un cofre por aquí, algo que he escondido. ¿La verdad? ¿Para qué río puede haber algo, eh? Pues no. Pues no, pues no hay nada, eh. Se han esmerado tanto y no han metido ningún cofre. O sea, le han puesto detallitos y todo aquí, su carruaje. Y nada, ¿eh? Yo supongo que, mira, si no tuviese aula ahorita mismo me daban a la aula, ¿sabes? Del modo prueba, ¿no? Ok, baja, baja. ¿Esto me aplasta o no me aplasta? ¿No te aplasta? Sí. No me la juego, ¿eh? Tampoco se la quiero jugar a la Kigal Vargas, ¿eh? No te mata, ¿sabes? Un bichazo, pero sí te mata una plataforma de esta. Ahí se la boca, bich. Ahí está. Dios mío, a ver si justamente va y le pega cuando ya se murió. ¿Qué pasa? No hay mucho más. Esto es complicado. Pero si el personaje de Mundo es controlado, como si el personaje de Fadyu, no puede ser el enemigo. Entonces, si el personaje de Mundo es el personaje de Mundo. Por lo tanto, el personaje de Fadyu es el enemigo de Fadyu. ¿Qué es el momento? ¿Qué es el momento? ¿Qué es eso? Es muy lindo. Oh, cobrecito, ¿eh? Oye, esto ya acabó la historia, ¿no? De Eula. Diez mil de mora, ¿sabes? Me hubiese gustado que hubiese sido diez mil, cien mil, ahora que ando sin mora, ¿sabes? Ando paupérrimo de moras, pues... Un poquito más de moras no me venía mal, ¿eh? Mira, por aquí hay otro cofre, ¿eh? Y casi me voy, ¿sabes? Tengo que ver ese cofre. Bueno, está mal, hay dos protogemas más. Para ver si sacamos su C1. Creo que voy a sacarle su C1 a Uday y ya está, ¿eh? No le voy a sacar su C6, pero sí le voy a sacar la C1. Y a ver qué tal, ¿no? Porque me dejó con las ganas, ¿eh? Está bastante bien. Voy a decir, yo fuera de cámaras, ¿no? Voy a seguir farmeando lo que son moras. Ya que me faltan, tengo 500 mil. Y tenía como cuatro millones, ¿sabes? Y yo me las he gastado todas. Así que... Pues eso, ¿no? Ok, chicos, lo iríamos dejando por aquí hasta el día de hoy. Nos iremos viendo hasta otra siguiente misión legendaria, otra guía, otro video más de Genshin Impact. Estoy empezando a traer este guía sobre el Xingqiu, ¿no? Versión actualizada en mayo de 2021, ¿no? Versión 1.6 y demás. Cómo jugarlo, cómo ponerlo en tu equipo y todo eso, ¿no? Para que haga sinergia, support y demás. El del Zhongli, el del Veneno. Aunque ya sé que hay miles de guías y demás. Siempre es bueno ver guías actualizadas, ¿no? A la fecha de la cual están viendo. Y no simplemente guías ahí que ya llevan cuatro meses, tres meses, ¿no? Que ya han sido versiones anteriores o hacen algunos cambios como tal. Así que pues, eso, ¿no? Igual, ¿no? Este, el ritmo se dejando por aquí hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos iremos viendo hasta otro siguiente video de Genshin Impact. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.